¿Cómo identificar un aliado estratégico para nuestra empresa? Pues hoy lo vamos a ver dentro del sector de la tecnología, lo vamos a ver con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 822. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que hablamos de pues lo que nos apasiona, ¿no? Como profesionales y empresas buscamos abrirnos paso a través de los diferentes canales digitales, ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para todos aquellos que están en este propósito. Y hoy estamos un martes más martes, 16 de noviembre del 2021. Vamos a arrancar esta maravillosa entrevista, pero claro, antes, permítame agradecer a nuestros auspiciantes quienes son Gen Systems con soluciones tecnológicas de la información, ¿no es cierto?, de comunicaciones y de aplicaciones exitosas que aportan muchísimo valor, que reducen los costos en los precios, en los procesos, perdón, de los negocios, ¿no es cierto?, para las empresas. ¿Y cómo? Pues apalancados con equipos de alta calidad como son los de Hewlett-Packard Enterprise y Aruba. Y pues también comentarles que otra persona u otra entidad que auspicia este podcast es la academia dentro de catiamán.com. Ya saben, aquí los profesionales y empresas que buscan de manera constante adquirir leads dentro del negocio B2B a través de LinkedIn, pues las mentorías dentro de la agencia, pues este es la solución. Así que les invito a que vayan a catiamán.com, es las mentorías, van a encontrar más información y nos encantará saber sobre su proyecto. Y adicional comentarles antes de entrar en la entrevista que este contenido está siendo retransmitido por nuestros canales aliados como son Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista. Y ahora sí, pues no les canso más. Vamos con nuestro invitado del día de hoy. Hoy tengo el placer y la compañía de Ángel Condoy. Él es CEO de Gen Systems, parte de la empresa que está auspiciando estos podcasts de alto valor para los negocios. Así que, Ángel, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Katia. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, estoy a la orden para cualquier inquietud que tengas. Y de alguna manera dar a conocer todo el trabajo que hemos venido realizando durante estos 20 años que tiene Gen Systems aportando valor a la comunidad empresarial ecuatoriana. Claro que sí. Imagínense, más de 20 años, todo ese know-how y experiencia que vamos a traer. Ya saben ustedes que siempre conversamos con profesionales de alta calidad que nos van a brindar mucho, ¿no? Y bueno, para aquellas personas que estuvieron atentas, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ¿cómo, como empresas, podemos encontrar este aliado estratégico cuando queremos, de manera constante, estar en una innovación digital? Ya sea que hayamos crecido, ¿no es cierto?, en diferentes aristas. Y pues ya sabemos que parte de este mundo tan cambiante y propio del COVID, ¿no es cierto? Hemos hecho que el comportamiento del usuario, necesitamos cada vez estar mejor preparados con tecnología. Por eso esta innovación tecnológica es súper importante. Entonces, mi querido Ángel, vamos a entrar en materia. Sabiendo que este concepto, ¿no es cierto?, que parte de la pandemia y toda la forma de trabajar de las empresas ha hecho que haya ambientes híbridos, que haya mucha conexión a través de los dispositivos, que hay una gran expansión de dispositivos, que hay muchas empresas que cada vez utilizan más y más data, más sistemas, más información, cómo inteligenciar toda esa información. Es decir, estamos en plena era digital. ¿Cómo cuando una empresa abarca, y seguramente es una pregunta muy amplia, mi querido Ángel, pero acudimos a ti con tu sabiduría, ¿no es cierto? Si es que una empresa quiere empresar un proceso de transformación digital, ¿no es cierto?, obviamente para optimizar muchos recursos que ya nos irás comentando, ya sea como el tiempo, recurso humano, ¿qué otros factores debe tomar en cuenta el empresario a la hora de buscar qué proveedor me puede ayudar en este proceso de innovación digital? Mira, mira, Katy, gracias por la pregunta. Mira, en realidad, el proceso de transformación digital, tú sabes, como tú bien lo mencionas, involucra varias aristas dentro del plano empresarial, y necesariamente la inquietud surge porque, bueno, el empresario dice, bueno, yo quiero crecer. Ajá, parte, ¿no? Quiero crecer a veces involucra costos, digamos, ¿no? Y costos que pueden ser costos de personal, costos de inversión en diferentes áreas, pero tú dices, bueno, ¿y cómo lo hago? Digamos, como empresa de tecnología, que es la parte que a mí me compete, digamos, porque hay la parte humana, etcétera, etcétera, cada área tiene su especialista. En la parte mía, que es la tecnología. Yo lo que sugiero es que busques en el mercado, busques en el mercado un aliado estratégico que conozca del tema, que haya desarrollado, que tenga experiencia. Tú sabes que antes del proceso este de la pandemia, que fue un golpe duro para todos, ya venía una tendencia tremenda de transformación digital y la nube y todo esto, ¿no? Pero las empresas, digamos, a veces esperamos a ver cuál es el comportamiento del mercado, cómo está la industria, y para irnos incorporando de a poco, a veces de una manera un poco tímida, ¿no? Sin saber que incorporar un proceso de transformación digital en realidad es tremendamente beneficioso para la compañía, porque todos aquellos procesos que son masivos de manejo de información, donde uno pretende ahorrar costos, lo estamos manejando a través de una manera posiblemente arcaica, manual o semi, ¿no? O semi-automática, cuando resulta que con un proceso de transformación digital, tú vas a ahorrarte todos esos costos y orientarlos a la parte de pensamiento, a la parte estratégica, que es donde te da más valor el pensamiento humano. Entonces, tú dices, bueno, en la transformación digital, ¿quién es? Bueno, ¿quién tiene experiencia en transformación digital? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo viene haciendo? ¿Quién es fuerte en ese tema? ¿Y quién cuenta con las certificaciones y las calificaciones del caso para ayudarme en eso? Qué valioso. Entonces, eso es. Mira, qué interesante. Tú has mencionado, y muchas gracias, Ángel, nuevamente, por estos valiosos tips y hacks que deberíamos tomar en cuenta. Tú has dicho algo. Bueno, parte de esa, y yo creo que todos estamos aquí con el afán de crecer, de crecer de manera rentable, aportando valor a la comunidad, ¿no es cierto? Pero parte de ese desconocimiento, incluso por, hay muchas personas que dicen, no, yo tengo como un poco aversión a la tecnología, no sé si yo soy más manual y lo que sea, pero has mencionado también algo, un proceso muy interesante, que, claro, por ese desconocimiento no se dan cuenta de esa gran oportunidad que implica el invertir en tecnología dentro de nuestra empresa para, una de las cosas importantes que has dicho, es automatizar procesos. Hay veces, y esto es, yo creo que todo el mundo, si es que al otro lado digo, alce la mano, ¿quién alce la mano del otro lado? Que normalmente los empresarios o los colaboradores estamos repitiendo a veces actividades que, bueno, alguien dice, ¿no? Si es que yo puedo, si yo repito, más de una o tres veces la misma actividad, ya debo ver que en algo tengo que automatizar, entonces ese proceso de automatización es vital para dejar de pensar o de perder el tiempo haciendo cosas operativas que no me aportan valor, pensar, como tú bien decías, esta forma estratégica más bien de ver más allá cómo ir generando nuevos negocios, así que es súper importante. Ahora, ¿cómo darnos cuenta? Hay algo que tú has mencionado también, es que uno debe buscar un aliado, obvio, que tenga estrategia, experiencia, perdón, que haya pasado ya mucho tiempo, que sepa, pues, entender mi sector, ¿no es cierto? Cuáles son mis necesidades y que ya haya incluso contado con estas certificaciones que tú bien mencionas. ¿Cómo, por ejemplo, y no sé si podemos aterrizar con un ejemplo que nos ayude a entender hablamos de, puede ser del tema del retail, puede ser el tema de educativo también, que ahora es un sector que se ha movido fuerte y que ha tenido grandes cambios luego de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Cómo poder, este, a alguien que de pronto no está tan metido en la tecnología, saber adicional, bueno, tengo que ver una persona con experiencia, a ver, al menos los años que no sea una empresa improvisada, ¿qué tipos de certificaciones yo debo validar en esta empresa para fijarme si es que efectivamente es la que me conviene? Excelente, Katy, gracias por la pregunta. Mira, normalmente, normalmente cuando yo busco un aliado estratégico que tenga experiencia, certificaciones, como tú lo dices, yo además debo ver qué calidad de servicio tiene. Es decir, tú sabes que, que en el tema de tecnología en el Ecuador y en todas partes del mundo encontraremos muchísimas empresas que están dispuestas a colaborar, pero la experiencia, la experiencia que contamos es un factor importante y además esta empresa que tiene experiencia, estas certificaciones y todo esto, ¿en dónde lo ha hecho? ¿Sí? ¿Conoce mi dolor? ¿Sí? ¿Conoce mi dolor? ¿Cuál es ese? A ver, listo, ¿en esto qué oportunidad me tienes? ¿En el mercado has hecho algo? ¿Cómo lo has hecho? Te doy un ejemplo, por ejemplo, bien sencillo. Hoy en día, este, ya no queremos a veces ir a la oficina por ciertas tareas que antes las hacíamos. Ok, hoy día con tanta comunicación, con tanta movilidad, este integrador, ¿cómo lo ha hecho? Nosotros, por ejemplo, con HP Enterprise de Aruba, hemos logrado que nuestros clientes en donde quiera que estén puedan estar totalmente comunicados con la empresa. Y por ejemplo, las personas que atienden ventas en tiendas, en supermercados, los vendedores, ¿de qué manera están conectados para que esa integración sea total con la empresa y puedan, y puedan esas órdenes y pedidos estar en segundos en la bodega para que sean despachados inmediatamente? Imagínate ahí, por ejemplo, en ese pequeño proceso, te identifico una tremenda oportunidad de mejora para innumerables empresas que están haciendo ese trabajo. que a veces lo hacen de una manera complicada, quizá con un celular, marcando, enviando un mensaje de texto, cuando hoy en día simplemente, tú sabes, el tocar tres, cuatro botones, el pedido está en camino hacia tu casa. Y con la información correcta, ¿no? Porque desde el teléfono pues el pedido puede estar mal hecho, el precio, el número, o sea, pueden haber mil y un factores por temas de no hacerlo de manera correcta. totalmente. Y encima de eso, por decir, por ponerte un ejemplo, tú cuidando al vendedor y el hecho de darle una herramienta propia para ese trabajo. Porque a veces la gente puede decir, no, bueno, pero yo quiero hacerlo con el celular típico. No, no, necesitas una herramienta, un celular específico para ese trabajo. ya, ¿qué empresa tiene experiencia con ese tipo de cosas? ¿De acuerdo? Entonces, como tú ves, hay una gran oportunidad en un proceso sencillo de hacer una tremenda mejora y sacarte del camino al que estaba con el papelito anotando, etcétera, etcétera. Y eso es reducción de costos, como tú dices, información efectiva, eficaz y un proceso que se dispara automáticamente. ¡Qué maravilla! Bueno, hablando de estos, aparte de hablar de la optimización de recursos, de tiempo, de efectividad, de data precisa que se necesite en cada uno de los procesos que implementa una empresa, has mencionado algo que me pareció valioso y es cómo esta empresa, cómo yo puedo identificar si esta empresa, bueno, primero, ha hecho lo que yo necesito, o sea, empatiza, conoce mi dolor, es que me encantó esta frase, conoce mi dolor, porque aquí yo me puedo dar cuenta que si esta empresa está empatizando por lo que yo siento, pues va a ser mucho más fácil que yo pueda decirle, mira, esto que tú sabes que a mí me está pasando, pues, ¿cómo lo hago? Tú que eres el experto, ayúdame, ¿no? Y claro, ahí diría yo, complementando esto, que es siempre buscar empresas que tengan este propósito y esta vocación de servicio que tú también ya lo habías mencionado, mi querido Ángel. Bueno, realidad, muy valioso. Ahora, mucha gente dirá, bueno, es que, si es que me están diciendo que me van a automatizar este proceso, de pronto es tan caro, o sea, yo soy una empresa pequeña que todavía no estoy iniciando, ¿qué podríamos hablar en cuestión de presupuestos? Sé que esto es una pregunta muy amplia, pero hay la posibilidad de que empresas, incluso pequeñas, puedan adaptar la tecnología, obviamente, en base a sus procesos y a sus necesidades? Claro, claro, excelente. Mira, esa es una pregunta maravillosa, porque enfoca varias cosas. Primero, tú sabes que en tecnología, la carrera tecnológica es una carrera que, si tú me preguntas a mí, si una empresa pretende entrar en una carrera tecnológica, no se la recomiendo. Simple, y tú me dices, pero vas a dejar de vender. No, ¿por qué? Lo importante es que la tecnología, en el tiempo, a ti, tenga un costo de propiedad menor al que tú tenías. Sí. Es decir, si yo estoy gastando en cinco años, no sé, ochenta mil dólares, y yo tengo que hacer una inversión tecnológica cuyo costo de propiedad es cincuenta mil, a mí me conviene. Estoy bajando. Si no, no me conviene. ¿Por qué voy a entrar en una carrera tecnológica que no me agrega valor? No me agrega valor, no me reduce mis costos, y no me produce un modelo de proceso automático que de alguna manera me beneficia como empresa, como organización. Entonces, aquí viene el punto. Tú sabes que, que en realidad, en este caso, a veces menos es más. Es decir, si yo me incorporo, me incorporo, me junto con un socio en el área tecnológica que tenga esta capacidad de hacer las cosas simples. mira, ese es un excelente socio tecnológico. Él hace las cosas simples, me da lo que yo quiero, y al final, mi objetivo, ¿cuál es? Mi objetivo no es tener la mejor computadora, ni no, no. Mi objetivo es reducir mis costos y tener más beneficios como empresa. Y al final de cuentas, repartir al accionista uno, dos, tres, cuatro dólares más por acción. Eso es lo que yo quiero. Y entonces, la compañía que venga y me ofrezca cosas simples que curen lo que yo tengo, esa es la compañía que me va a dar el valor y el precio correcto por lo que yo busco. Y créeme, hay soluciones en este tema de tecnología, hay soluciones en verdad que son muy económicas e incluso compañías pequeñas o medianas pueden acceder a las sin ningún problema. Eso es. Eso es una muy buena noticia, ¿no? El entender y gracias por esta descripción que realmente es muy bueno. Entrar en esta carrera tecnológica de pronto puede ser desgastante, no forma parte del core business del negocio y más bien esto dejarle a un experto para que te ayude a hacerlo de manera simple, que se encargue de que me ayude a mí justamente a conseguir este mayor valor y reducir los costos. Ahora, otra de las interrogantes que también pueden surgir aquellas personas que están justo en este proceso de innovar sus procesos, diferentes procesos, es el tiempo. ¿Cuánto a mí me puede llevar a implementar estas tecnologías así en forma general, no? Mira, dependiendo el tipo de implementación, dependiendo el tamaño de empresa que sea, etcétera, los tiempos van a variar, pero yo creo que tú, en corto plazo, tú puedes implementar una solución que te va a aliviar mucho peso encima en el tema operativo. Es decir, hablamos de corto plazo, a veces soluciones que tú tienes en tres meses, en seis meses, en nueve meses, dependiendo del tamaño de tu empresa, te van a solucionar cargas operativas tremendas que venías cargando hace años, ¿sí? y con tremenda seguridad, o sea, ya hoy en día un temita que tenías antes, por ejemplo, el tema de la seguridad, tú decías, ¿y ahora? ¿y eso es seguro o no es seguro? Sí, claro, hoy en día todavía a veces tú encuentras alguna novedad que ocurrió un tema de seguridad, pero para eso estamos los expertos, para indicarte de qué manera tú vayas en un proceso seguro y que no tengas ningún problema implementando la solución, pero volviendo a la pregunta, dependiendo del proceso, tú en cortito plazo tú ya vas viendo los resultados. Maravilla, esto es importante, a corto plazo poder implementar, claro, como yo bien decía, estas son preguntas un poco muy generalistas porque habrán diferentes dentro de la audiencia muchas personas de empresas que nos escuchan con diferentes necesidades, pero nos quedamos con esa premisa, a corto plazo sí se puede hacer y apalancarse de este socio tecnológico realmente va a ser de alto valor para la empresa. Mi querido Ángel, por temas de tiempo que viste siempre se nos va, se nos va realmente y darte las gracias, ¿alguna cosa, algún mensaje final, algo que yo no te haya preguntado que quieras aportar a la audiencia? Bueno, creo que hemos hablado en forma general de los temas, yo lo que les podría recomendar a todas las empresas y a todas las compañías que están en busca de estos procesos de transformación tecnológica es lo que hablamos, que no vayamos a un tema de moda, que busquemos, que miremos hacia afuera, veamos qué es lo que queremos lograr como empresa y que en base a eso cojamos y vayamos hacia adentro y digamos, a ver, yo tengo en mi empresa lo que estoy buscando, si no lo tengo voy enseguida a ir a buscar eso porque el objetivo es el mercado y si el mercado está buscando una nueva solución, yo estoy en capacidad de ser excelente, tú sabes que el que pega primero, pega dos veces, así que a todos mis compañeros empresarios les recomiendo que miren, que tengan los ojos bien abiertos y tú sabes que todo lo que es innovación hacia adentro trae beneficios para la empresa, para los accionistas, que al fin y al cabo es lo que queremos, ¿verdad? Por supuesto que sí y obviamente también al cliente final con una experiencia de usuario muchísimo más rápido ya que se optimizan procesos internos dentro de la empresa e incluso en otra entrevista que hicimos también a la gente de Aruba hablaba sobre el borde, ¿no? Cómo estos, la nueva tecnología y esto me encantó mucho este concepto, cómo a través de los nuevos cambios del comportamiento del consumidor se hacen incluso transacciones, decisiones, todas las decisiones en estos procesos de borde. Así que bueno, mi querido Ángel, nuevamente mil gracias por estar aquí, gracias por confiar en este segmento, gracias por aportarnos tanto y realmente completamente recomendado que aquellas empresas que tienen esa necesidad de innovación tecnológica realmente busquen en base a estos criterios que Ángel nos ha compartido a este aliado estratégico que de mi parte pues recomiendo completamente a GenSystem. Así que bueno, nuevamente gracias, gracias, no sé si tienes palabras finales y con esto estamos cerrando Ángel. No, Katia, ha sido un proceso increíble trabajar con ustedes así que te mando un abrazo a ti, a tu equipo, los felicito y espero que prontamente vamos a estar otra vez juntos. Seguro que sí. Bueno, mi querido Ángel, nuevamente gracias y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, ya saben, recuerden que nos retransmiten nuestros canales Aliados, Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista y claro, Gen Systems con soluciones tecnológicas para apoyar y empoderar a todas aquellas empresas que pueden mejorar sus procesos tecnológicos apoyados de equipos de alta calidad como son los de Hurlet Packard Enterprise y Aruba. Así que, pues bueno, con esta maravillosa entrevista nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio, un segmento de marketing y ventas. Se les quiere mucho, fuerte abrazo. Chau, chau. Bye-bye.